El equipo venezolano, gol del Anzuategui, lo hizo Reyes, la definición cruzada ante la salida de D'Angelo, en 18 minutos, gana el Anzuategui, gana el equipo local, Anzuategui 1, Boca 0. Bueno, buen disparo cruzado, es buena la pelota, descuida la marca, la defensa de Boca sobre ese sector, me parece que en el cierre entre el sector de Schiavi, ahí está, ves, el pase, y Franco Sosa fallaron, el arquero da un pasito de más adelante, me da la sensación, no es culpa de él desde ya, el remate es bueno, quiso achicar, pero quedó en el medio del camino, ni se quedó atrás, ni adelante, y el cierre de Franco Sosa, que en este caso no fue efectivo.